Bueno chicos, voy a intentar hacerme algunas cosillas así rápidas, como por ejemplo esto y esto. Venga, ¿por qué no? Porque esto, claro, esto se enfría y tengo cobre listo para ser trabajado. Cobre. A lo mejor tiene que estar más caliente aún. Bueno, ¿qué de esto? Que bueno, por lo menos podéis comprobar cómo ya casi está esto. El yellow-white... a este aún le queda un puñado. Vamos a dejarlo ahí dentro del baúl. Castigado, castigados en recreo. Vamos a tirar aquí un poco más de carbón y vamos a tirar un poquillo más de cobre. Bien. Vamos a cestar mucho más carbón, ¿eh? Bueno, por lo menos ya nos funciona esto. Incluso... Yo creo que podría... Bueno, esto se puede ampliar, por supuesto. Yo ya lo ampliaré yo por mi cuenta... Por mi propia cuenta y mi propio de esto. Pero bueno. A ver. Esto dark red, esto debería ser más controlable. O a lo mejor es que esto primero sea de hueldear. Tengo flux. Tengo flux. Huelde. Esto ya está demasiado frío. Y esto se está a punto de volver a fastidiar. Upset, upset. Un, dos, tres. Vale. No se puede combinar con ninguno. Bueno. ¡Ah! Es verdad. En este yunque ya no funciona nada. Verdad. A partir de cierto nivel esto ya deja de funcionar. Vale. 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 Que ahora me acabo de acordar. Dándome un segundo. Vale. Lo primero de todo es... Aquí veis que tengo un fuego. Esto ha de estar por lo menos en... Esperad que lo miro. Que lo tengo aquí. Bright red, tres estrellas. Por lo menos. A partir de bright red, tres estrellas. Pudiera calentar esto un poco más. Pero es que ya me he llevado el texto allí. Y bueno. Como que... Bueno. Como que eso. Vale. Esto se va a ir calentando lentamente. Dark red. Cuatro estrellas. Vale. Vamos a calentar este antes de que se enfríe más. Bueno. Eh... Chicos. Eh... Cuando... Es que... Es que quiero... Quiero hacer esto un poco dinámico. Porque si no luego yo me aburro sin grabar. Porque... Tengo cosas que hacer grabando. Y... Quiero enseñarlas dentro de cámara. Claro. A ver. Vamos a ir a poner un poquillo de comida. Por lo menos... El otoño muda. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo en que el otoño aquí muda un huevo. Con todos los árboles de colorines. Todo. Esto en Minecraft. Dijeron que lo iban a poner para 1.6. Y no. Y mal. Mal. No lo han puesto. Vale. Tenemos un montón ahí de output. Que ahora me encargaré yo de recoger. Y... Bright red. Esto está en tres estrellas. Vale. Find red. Bueno. Ah. Bueno. Parece que... Esto habrá que hacerlo con sumísimo cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Porque es que si no... Mal. Si no. Muy mal. Cuando tenga los lingotes ya preparados. Esperad. Antes voy a hacerme un... Creo que tendré o justo para hacerme un billows para ese fuego. O casi. Casi. Me haré un billows ahora cuando acabe de salir el del fuego ese. Vale. ¿Tú funcionas? Bright red. Bright red. Bright red. Tres estrellas. Y esto está en una estrella. Dos estrellas. Venga. Vamos. Tercera estrella. Tercera estrella. Corre. 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 Eh. Ala. No fastidies. Que post... Ah. Ah. A ver. Si tenemos suerte ya se habrá justo quedado... Ah, mira. Ha aparecido ahí. Bright red. Tres estrellas. Corre. 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 Están los dos en tres estrellas. Me cago en la leche. A ver. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser elaborar de nuevo un fuego porque es que me cago en la leche. A ver. Vale. Vale. Vamos a calentar esto y vamos a calentar esto que está en bright red y luego el otro. Bien. Bueno, bien no. Mal. Pero... Pero... Pero hay que mirar a... Hay que mirar con buena cara. Una estrella. Venga. Otra estrellas. Cuatro estrellas. Esto tiene que estar en... Weldable. Que es a partir de tres estrellas tirando a cuatro. Bueno, tres estrellas. Cuatro. Vale. Bueno. Eh... Dudo que podamos hacer nada más si no tengo el... ¿Cómo se llama? El below's. Eh... Por favor. Déjame pasar. Vale. Esto o es un bug rarísimo. O no sé qué es. Porque acabo de poner uno de tierra. Y me ha dado charcoal. Bueno. A ver. Esto funciona. No. Aún no ha acabado. Bueno. Voy a dejar aquí esto. Y cuando tenga algo. Pues ya volveré. Venga. Han pasado un montón de días después de la grabación. Ya veo que os está gustando la serie. La verdad es que yo estoy muy contento. Eh... Y bien. Eh... Como veis. Tengo ya... Eh... Un montón de cobre de estre. De este... Así... Ya ha sido gracias a esta forja. Como veis. Ya... Esto ya comienza a tomar forma como un centro de fundiciones. Esto lo vamos a tener que expandir. También he encontrado arena. Por fin. ¿Veis? Ese puntito de ahí que pone que está a 700... No. A 821 metros ahí. Justo detrás del que pone sea. Que es azul. Que es uno gris y que está ahí. Pues eso. Eh... Ahí he encontrado arena. Luego he hecho este agujerito. Y he echado 9 de charcoal dentro. Y le he pegado con el fire starter. Que no sé si es que estoy teniendo mucha suerte. O... O... En algo. Porque lo he hecho a la primera. Y teóricamente esto... Tarda un montón... Eh... Tarda un montón en funcionar bien. Pero bueno. La cosa está en que funciona. ¿Vale? Eh... Entonces con esto. Echando aquí charcoal. Calentaba los lingotes. Y cuando llegaban a esta donaranja. Que era el que necesitaba. Venía corriendo. Los... Les pegaba... Bueno. Ponía aquí un poco de flux. Y le daba weld. Con los dos lingotes aquí. Y entonces me nos transformaba en esto. Y para qué... Hostia. Lagazo. Vale. Mejor ahora. Bien. Eh... Eh... Para qué todo esto. Pues... Puedo caber por la puerta. Esto se combina de esta manera. Y uno más aquí. Y tenemos un copper anvil. El primer yunque decente. ¿Vale? Que no es un cacho de piedra. Como es este. Quiero decir... No es... Eh... Un cacho de piedra. Es algo bastante más refinado. Que tiene forma. Y lo vamos a colocar aquí. Aquí tenemos nuestro primer yunque. Como veis. Tiene exactamente la misma finalidad. La cosa está en que... Teóricamente funciona mejor. Teóricamente funciona mejor. Y... Es capaz de hacer cosas de cobre. Ay, de cobre. Sí, de cobre. Mientras que... En este... En este... De esto. En este... Yunque. Eh... Las cosas de cobre no se podían craftear. No podías hacer nada. Pues... Bueno. Y... Tengo una cosa que necesito hacer. Ah. Mira. Tengo el plano encima y todo. Porque soy muy previsor. Bien. Voy a usar aquí... El copper ingot. Para trabajar aquí. Y... Voy a hacer una cabeza de sierra. Cosa que vamos a necesitar. Necesitamos dos kits. Entonces vamos a hacer upset. Vale. Verdad. Aún no está trabajable. Esto se enfrié un poquillo. Porque yo también me pasa un huevo. También he seguido explorando sobre todo hacia allí. Ahora también tengo esos dos puntos de ahí. El Sequoia Forest. Que es un bosque de sequoias enorme. Pero que es enorme. Luego... Ah. También... Eh... Con la... Con el otoño. El Dark Forest. Ese... Es ahora completamente amarillo. Todo, 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 todo. Todo amarillo. Ah. Por cierto. Creo que ya sé por qué no ha funcionado. Y es porque no tenía un martillo ahí dentro. Vale. A ver. Upset. 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 Bend. Uno y dos. Y tenemos una cabeza de sierra casi al máximo. Eso nos va a venir muy bien. Aquí la cabeza de sierra. Aquí el palito. Y tendremos una Copper Shaw. La sierra. ¿Para qué sirve? La sierra sirve sobre todo para usar con madera en las minas. Esta sierra sirve para evitar derrumbamientos. Eh... Que pueden acontecerse. Y que son bastante puteros. Eh... Quité todo el cobre de ahí. Y me hubiera venido muy bien esto. Porque se me derrumbó el techo varias veces. Y doy gracias que sobreviví. Pero muchas gracias he de dar. Porque... Vamos. Que no. Que no hubiera sobrevivido. De normal no hubiera sobrevivido. Gracias a que me puedo agachar así. Y pude pasar por debajo una piedra que parecía que nos estaba cayendo. Y hice... Y me metí. Me metí debajo. Y no me chafó nada. Y así conseguí sobrevivir al derrumbamiento. Y luego con el pico fue picando y saliendo. Vale. Eh... 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 Vale. Esto. Aquí. Ah, también tengo dos piedras más para tratar. Mira. Una más. Que la vamos a meter yo aquí. Eh... Aquí. Aquí. Sellar. Esto con el cuchillo. ¿Por qué? Pues porque... No sé para qué se puede... Para qué puede servir el cuero. Pero ya me ha resultado útil antes. Cosa que... Hombre, pues... Si ha resultado útil. Pues déjalo como está. ¿No? En cierto modo es lo mejor que puedes hacer. A ver. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Que antes me petó un zombie. Eh... No, no voy a seguir grabando, eh. Pero ahora que ya tenemos esto... Ah, sí. Una última cosa. Voy a explicaros... Voy a enseñaros cómo funciona la sierra. Vale. Vale, vamos a coger de la madera ash. Mejor no de ash porque apenas me quedan. Eh... Las que más tengo son las que son más altas, por supuesto. Willow. Willow. El willow es la caña. Eh... No. No, no, no. Vale. Esto aquí. Lo veis, ¿no? Entonces se coge la sierra. Si se pone encima, da planchas. Que además dan muchas más. Como podéis comprobar. Pues cada uno da un montón. Si lo ponemos de una determinada manera. Que ahora no me acuerdo de cómo era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me cago en la leche. A ver. Voy a ponerlo aquí porque si no... Esto me tapa la mitad de la visión. A ver. La sierra. Encima. Willow Plank. Al lado. Willow Plank. A este otro lado. Willow Plank. Aquí. Willow Plank. Willow Plank. Willow Plank. Willow Plank. Joder. Voy a mirar. Face. Palm. ¿Vale? Así. Y así. Se ha de poner ambos. Y ahora sí que da support beam vertical. Support beam horizontal. Vamos a hacernos de ambos. Y esto pues sirve para bajarse la lámina y hace como de columnitas. ¿Vale? Voy a dormir. No quiero que un creeper me vuelva a casa. Esto ya os lo enseñaré en un futuro episodio. Ahora mismo me da como un poco de... Y chicos. Va... No sé si va a seguir al vídeo. Tengo que comprobar cuándo llevaré y todo esto. De hecho creo que llevo poco porque no creo haber hecho nada. Así que bueno. A lo mejor seguimos. A lo mejor no.